¿Qué es el Dr. Leyes? 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 ¿Cuál es la gravedad que existe en Venezuela para que jurídicamente, si te dieran un derecho de palabra mañana ante un Parlamento Europeo, ante una corte internacional, qué le dirías tú? Diría, no solo Venezuela está en peligro. El entorno venezolano está en peligro. El entorno latinoamericano está en peligro. El entorno hemisférico está en peligro en general. ¿Por qué está en peligro? Dentro del territorio se están cometiendo. Es un peligro que atenta no solo físicamente, sino ética y moralmente. El mundo no puede seguir viendo con impavidez los crímenes horrendos que están ocurriendo en Venezuela. El desastre humanitario que está ocurriendo en Venezuela. Gente muriendo de hambre, niños muriéndose de hambre, que uno los ve en las redes sociales, esqueléticos. Esa es una cosa que conmueve al ser humano. Eso es un peligro para la humanidad y no se puede seguir permitiendo. Es como que se hubiera seguido permitiendo el régimen nazi. Aquellas horrendas matanzas de Nuremberg. ¿Qué es eso? El mundo dijo que no. Llegó el momento en que reaccionó. No necesitamos llegar a esos extremos. Están esos precedentes. No necesitamos llegar a esos extremos. Ya lo dijo Kofi Annan dos veces. Primero, en su discurso del 99 ante Naciones Unidas, donde alertaba el dilema que existía entre unas Naciones Unidas de autorizar intervenciones militares. Y otro, el dilema de no hacerlo cuando un pueblo indefenso está secuestrado por la tiranía. Ahora, como abogado del diablo, o como, mejor dicho, como diplomático, en lenguaje diplomático y en lenguaje de enfoque global, le podrían decir, y una intervención de esa naturaleza, Carlos, no podría traer también un desastre, una calamidad social, una, digamos, situación de violencia interna, donde el remedio es peor que la enfermedad. Sin duda que una intervención militar tiene consecuencias, tiene costos de naturaleza, de distintas naturalezas, entre ellos, un costo en vida humana. No es una cosa de coser y cantar una intervención militar. Ahí va a haber sangre. Ahí va a haber víctimas inocentes también. Pero las está viendo y seguirán existiendo y seguirán produciéndose víctimas sin esa intervención. Y no tendrá fin esa matanza de gente, ese holocausto que tenemos en Venezuela, si no hay una reacción apropiada, correctamente apropiada a las circunstancias. Si no la hay, el malo va a ser. Si la hay va a haber un costo. Y si no la hay, va a seguir habiendo un costo. Hay un informe que ha salido en estos días, se ha hecho muy público, sobre que una intervención en Venezuela podría traer un desastre similar a lo ocurrido con Irak o ocurrido en Libia y convertirse en una situación realmente después incontrolable, inédita también en Latinoamérica. ¿Tú estás de acuerdo con ese informe? ¿Somos nosotros como los iraquíes? No, no, yo no creo que estemos en ese nivel de receptividad, porque ¿qué es lo que está sosteniendo a Maduro? Una gente que no es de aquí, los cubanos, ellos yo no sé hasta qué punto serían capaces de medir la pertinencia de la subsistencia del régimen cubano, que hay unos terroristas metidos en Venezuela, que están actuando grupos terroristas, pero que se van a quedar defendiendo a la dictadura de Maduro contra una intervención multinacional. ¿Los colectivos? Los colectivos, eso es gente que está allí porque le dan una bolsa clap. Esos no son porque están ideologizados y porque lo dejan robar y matar y salir a atracar en la noche y quitarle los carros a la gente. Esos son unos malandros que están allí por eso. ¿Qué harían los rusos ante una intervención de esa naturaleza? Los rusos no creo que se van a juzgar. Primero no están en capacidad de ponerse a pelear con los Estados Unidos. Es el territorio de los Estados Unidos. Los chinos. Y los chinos. Los chinos tienen además una complicación. Yo creo que los chinos, el problema chino se arregla en negociación de la deuda que tiene Venezuela firmada por la dictadura de Maduro y por Chávez. Hay doscientos y pico de contratos firmados con ellos, son miles de millones de dólares que tienen en riesgo porque han sido contratos ilícitamente suscritos entre China y Venezuela sin la participación de la Asamblea Nacional como exige la Constitución, secretos sin el control público que debe haber sobre los contratos de interés nacional. Esos contratos son nulos. Ellos, yo creo, que medirían muy bien el tema de la negociación del dinero que les debe Venezuela a ellos por esos contratos ilícitos a la hora de ver de parte de quién se van a poner. Es lo que yo creo que el interés climatístico chino va a estar muy por encima del interés ideológico y sociológico y político y humano. En el próximo segmento quiero que hablemos sobre cuál sería la reacción de una comunidad internacional como la eurocentrista que sabes muy bien, va muy a contravía de lo que sería una intervención, sobre todo si la lidera Estados Unidos. Amigos, estamos hablando con Dr. Ley, aquí en el enceno de Enfoque Global, Carlos Ramírez López. En un segundo estamos con ustedes. Gracias. Gracias.